... ... Contentos en Buenavistas, aquí visitando a este municipio tan lindo, con una gestión tan destacada como el alcalde de Vladimir Chávez. Realizamos una caminata por todo el pueblo, seguidos por varios cientos de personas. Y ahora hemos realizado también un conversatorio, compartiendo las propuestas que tiene la Alianza Bolivia Dice No. Especialmente en una zona productiva como la provincia de Chilo, para apoyar a nuestros pequeños productores. En nuestra visión, en nuestro modelo de desarrollo económico, la prioridad para crear empleo de calidad es apoyar a los pequeños productores y a los pequeños y medianos empresarios, que son quienes generan y emplean a la mayor cantidad de personas. Tenemos que apoyarlos para que crezcan, se desarrollen, y así generemos oportunidades de trabajo para todos los bolivianos. Potosí va a llegar a la vicepresidencia. Potosí, después de muchos años, va a tener un vicepresidente. Y eso va a ser gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Gracias al apoyo de todo nuestro querido pueblo potosino que ha sufrido tanto, que ha sido maltratado, que ha sido humillado, que ha sido pisoteado. Por eso, en este paro de los 19 días y en ese paro de los 27 días, la Constitución y la ley, hermanas, le está obligando al Estado central, al gobierno nacional, a hacer los aeropuertos internacionales y los aeropuertos con flujo interdepartamental. Por eso es que, hermanos, he presentado este proyecto de ley. Este proyecto de ley, que obliga a asignar recursos al gobierno nacional para cubrir el 100% del costo de nuestro aeropuerto. Y si hasta ahora el gobernador ha gastado nuestra platita sacrificando otros proyectos, en este proyecto de ley estamos diciendo que eso más nos devuelva. En todos los aeropuertos de los nueve departamentos, inclusive en otras provincias donde hay aeropuertos internacionales, como en el Chaparé, ha hecho el gobierno nacional con su plata. Y a Potosí, que es una ciudad que tanto le ha apoyado desde su primer gobierno, no quiere dar, no quiere cumplir con su obligación. Y el gobernador gasta nuestra poquita plata para socaparle a su jefe, para no hacerle quedar en mal a Bebo.